Nos encontramos en el ejido de la Galarza, Puebla, con la gente cortando caña. Cómo se gana la vida día a día, la jornada dura del sol, con esas temperaturas insoportables a la vez. Que vean toda esta jornada de trabajo que les toca a esta gente estar cortando la caña. No es fácil, como todos dicen que es fácil cortar caña. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esa es la vida que tenemos que agarrar para llevar sustento de comida a la casa. Día de raya, día sábados. Es que la gente ya no quiere trabajar, está cortando caña esta jornada. ¿Son de aquí, de este estado o de dónde son? De la Galarza, bueno, ellos vienen de otro lado. Órale. Sí, pues ya la gente le corre. ¡Gracias!